El pasado 30 de diciembre falleció en Ica, en Perú, un hombre doctor para más señas a quien la historia le debe el mérito de haber escrito un capítulo inolvidable para esta colección de enigmas. Su nombre es Javier Cabrera de Arquea, un hombre que hasta 1966 cumplió en silencio con su cometido a atender en su consulta del Hospital Obrero de Ica cuantos enfermos acudían. Pero ese año descubrió lo que se convertiría en su gran pasión y obsesión. La culpa fue de un extraño pisapapeles que uno de sus pacientes le había regalado, sepultando notas, volantes, recetas, historiales y fichas médicas. El objeto de piedra, de color pardo y teóricamente perteneciente a una antigua civilización, había pasado desapercibido para el doctor Cabrera, hasta que reparó en él, y especialmente un extraño pájaro que tenía grabado en su superficie. La curiosidad era una seña de identidad de este hombre, y picado por ese veneno se propuso averiguar de qué pájaro se trataba. No parecía a primera vista un pájaro común, buscó en bibliotecas, tratados zoológicos y consultó a expertos. Finalmente lo consiguió, se trataba de un pterosaurio, y claro, aquello no resultaba común, porque esa ave había surcado los cielos del Ocucaje, el desierto peruano del que procedía la piedra, hace nada menos que 140 millones de años. Y su existencia no se había descubierto hasta bien entrado el siglo. Algo, lógicamente, no encajaba, porque la piedra era muy, muy antigua. Y la pregunta, por tanto, inevitable, ¿quién en el pasado había tenido la oportunidad de conocer tan de cerca a un dinosaurio que la paleontología apenas acababa de descubrir? Incieto, el doctor Cabrera inició una búsqueda personal que prosiguió hasta el día de su muerte. Buscó el origen de aquella piedra, pensaba que podría conducirla a resolver algún misterio del pasado andino que tanto le inquietaba. Y no lo iba a resolver, al contrario, estaba a punto de poner sobre la mesa un enigma irrepetible, porque acabó descubriendo la procedencia del pisapapeles, y allí, en el Ocucaje, descubrió nada menos que otras 11.000 piedras similares que poco a poco, y pacientemente, fue reuniendo y depositando en los sótanos de su vivienda, en la Plaza de Armas, en Perú. Aquellas piedras, gozomodo, representaban a seres de apariencia humana, aunque particulares, más pequeños que nosotros y con el cráneo de mayor tamaño. Seres que en esas representaciones convivían con los dinosaurios. Lógicamente, aquello resultaba un contrasentido. Los dinosaurios habían desaparecido de la faz de la Tierra hace 65 millones de años, y los humanos aparecimos hace tan solo unos 5, es decir, oficialmente, el hombre jamás convivió con esos grandes animales que reinaron durante el Jurásico. Pero si aquellas piedras significaban lo que parecía una humanidad antropoide, presumiblemente anterior a la nuestra, había convivido con los dinosaurios. La extinción ha sido siempre una realidad de la historia de nuestro planeta. Es más, de todas las especies vivas que han existido aquí, en nuestro planeta, el 98% han desaparecido. Sin embargo, no hay constancia de que jamás otra humanidad hubiera existido antes que la nuestra. Las piedras de Ica, en cambio, venían a decir que sí, e indicaban que aquella civilización logró un elevado nivel de desarrollo, pero que ante la eminencia de su fin, del que habrían sido conscientes, decidieron dejar constancia de su existencia grabando en piedra para soportar el paso del tiempo su historia y sus conocimientos. Por ello, a la humanidad de Ica se la conoce como humanidad gliptolítica. A mediados de los 70, el enigma adquirió trascendencia universal. El doctor Cabrera acabó convirtiéndose en un personaje de relevancia mundial, pero, justo es decirlo, se vertieron algunas dudas sobre su persona. Se dijo que él mismo daba a los campesinos de Cucaje las instrucciones para falsificar las piedras. Sin embargo, muchos de los conocimientos que reflejaban dichas piedras no eran ni tan siquiera conocidos en la época en la que aparecieron. Aquellas piedras Se han efectuado numerosas investigaciones para confirmar la autenticidad o falsedad de las piedras. Por un lado, el contenido de los grabados indicaban que se podía apostar por la realidad de la existencia del hombre gliptolítico. Además, en la Universidad de Ingeniería de Lima se dictaminó que las piedras son muy antiguas, algo que refrendó la Universidad de Bonn al estudiar la oxidación de los surcos que formaban los grabados y que determinaron que eran muy, muy antiguos. De todas formas, en los últimos años, investigaciones llevadas a cabo por estudiosos españoles como Vicente París dejaron al descubierto que los campesinos de la zona eran capaces de falsificar piedras como las descubiertas por el doctor Cabrera. Pero este hallazgo no demostraba por qué los análisis determinaron que eran muy antiguas las piedras y, sobre todo, no se explicaba cómo los habitantes de Cucaje, analfabetos y aislados de la civilización, disponían de la sabiduría para confeccionar aquellos grabados cuyo contenido era mucho más avanzado de lo que cabría esperar. Más de 35 años de discusiones amparan a este enigma que nadie ha resuelto. El descubridor de las piedras de Ica acaba de marchar, de emprender su último viaje. Quizá él sepa ya la solución al misterio, pero aquí, en el reino de los vivos, seguiremos preguntándonos si existió una humanidad anterior a la nuestra y si esa humanidad convivió con los dinosaurios. ¡Gracias!